y demás. ¿Por qué no quieren la reforma? ¿Por qué ya no van a haber plurinominales? ¿Por qué no quieren la reforma? Porque ya no va a haber billullos, porque van a seguir manteniendo un aparato que es el más costoso en el mundo para organizar elecciones y con menos credibilidad. No, que sigan su camino. Va muy bien. Ahí la llevan. Adelante.